Hoy es un día especial, igual que el otro día fue un día especial por dar la bienvenida al gerente regional. Hoy damos la bienvenida a nuestro secretario general. Entonces, de alguna manera, pues ya vamos conformando un poco la estructura fundamental para intentar trabajar en nuestro sistema sanitario. Creo que tenemos un gran sistema sanitario, creo que tenemos un buen nivel de salud, pero creo que también hay retos importantes que tenemos que intentar resolver y, bueno, pues me alegra saber que tengo a estas dos personas conmigo a mi lado, porque yo creo que eso va a ser una garantía para que consigamos los objetivos que nos proponemos de equidad, intentando mejorar la accesibilidad geográfica y la accesibilidad organizativa, intentar mejorar la efectividad, la eficiencia y la viabilidad del sistema. Entonces, sé que cuento con ellos y hoy damos la bienvenida a Israel en este nuevo proyecto que yo creo que vamos a trabajar entre todos y probablemente consigamos, espero, que todo lo que nos proponemos. Los retos son muchos, muy ilusionantes, muy atractivos. Bueno, ya lo ha dicho la consejera, lo primero que quiero dar es las gracias a la consejera por proponerme para este cargo. Yo creo que estamos muy ilusionados, ¿verdad? En este proyecto, tanto Manolo como Verónica, como yo, y como el resto del equipo que está por venir, yo creo que vamos a ser un equipo cohesionado, un equipo de gente buena, buena gente, y por lo tanto, si eres buena gente, eres buen profesional. Además, quiero agradecer, ya lo ha hecho la consejera, pero bueno, ahora que estoy con vosotros, quiero agradecer personalmente a mi antecesor en el cargo, a José Amo, la delicadeza que ha tenido de reunirse conmigo hasta un domingo para traspasarme todos los asuntos que había pendientes. Y nada, y sobre todo también lo que quiero poner en valor, yo como secretario general, que me voy a encargar de la jefatura del personal de la Consejería de Sanidad y de la Dirección Económico-Contable y Financiera y Presupuestaria, es poner en valor los grandes profesionales que trabajan en la Consejería de Sanidad y en la Gerencia Regional de Salud. Y lo que yo he estado aquí dos años, del 2013 al 2015, y creo que en esta consejería hay grandísimos profesionales. Vamos a contar con ellos en este proyecto y necesitamos ayuda para abordar todos los retos que ha manifestado la consejera. Así que el reto es ilusionante, José Amo nos ha puesto el listón muy alto, lo cual hace todavía más atractivo el reto. Consejera, yo quería preguntarle por la receta electrónica interoperable. Durante semanas ha habido problemas con su funcionamiento, ahora parece que... Bueno, pues tengo el placer de comunicaros que yo creo que ya se han resuelto los problemas. El problema ha sido que ha habido una afluencia importante en determinadas zonas de personas de otras comunidades, entonces, bueno, han generado una serie de problemas. Me consta que tanto desde la Dirección Técnica de Farmacia como a nivel en Madrid intentaron resolver los temas y ahora mismo las noticias que tengo es que ya está resuelto. En relación a las críticas del PSOE el pasado viernes por lo de las listas de espera, ¿pedían su comparecencia en las Cortes? ¿Tiene previsto comparecencia? Yo voy a comparecer en septiembre y además a petición nuestra porque me parece que es absolutamente clave una comparecencia en la que traslademos a todos los ciudadanos a través de nuestras Cortes cuál va a ser nuestro trabajo. Y nuestro trabajo, inicialmente, lo que vamos a hacer es un diagnóstico de salud, es decir, vamos a identificar qué necesidades y problemas tenemos, cuáles son los indicadores que vamos a utilizar, las encuestas, la búsqueda de consenso con todos los profesionales que han estado trabajando a lo largo de estos meses y establecer los objetivos que queremos conseguir y las estrategias que vamos a poner en marcha para conseguirlo. Y una de ellas, como repito todo el rato, es la accesibilidad. Y la accesibilidad geográfica y la accesibilidad organizativa son fundamentales. Y dentro de la accesibilidad organizativa están las listas de espera. Si yo no tengo un buen sistema de información, es decir, no tengo un sistema de información en el que aflore todo, desde lo estructural a lo no estructural, cómo están las cosas, yo lo tengo difícil para intentar mejorar. Entonces, bueno, yo pediría la ayuda de todo el arco parlamentario para que nos ayuden a que esto, que es un objetivo importante, pues lo podamos desarrollar. Y el tema es conocer. O sea, yo creo que si no conocemos bien lo que está pasando, no vamos a poder resolverlo bien.